El programa de hoy de Ciencia y Patrimonio lo dedicamos al patrimonio arqueológico. Nos encontramos en el yacimiento, en el conjunto arqueológico de La Fortaleza, en el municipio de Santa Lucía de Itirajana, isla de Gran Canaria, para hablar acerca de los resultados de las investigaciones arqueológicas en este emblemático yacimiento, así como de su magnífica propuesta expositiva, que lo ha convertido en uno de los yacimientos más visitados del Archipiélago Canario. La Fortaleza Nosotros llevamos aquí desde el año 2015, acercando todo lo que tiene que ver la arqueología de Gran Canaria, y en concreto la arqueología del yacimiento arqueológico de La Fortaleza, a todo tipo de personas, desde escolares, de todas las edades, incluso nosotros trabajamos con CEPAS, que son personas de centros de educación para adultos, también trabajamos otro tipo de visitas más temáticas, a veces nos centramos en todo lo que tiene que ver con la arqueoastronomía, o simplemente nos acercamos más hacia esa agricultura de los antiguos canarios, y lo relacionamos con otro tipo de talleres, como puede ser actualmente el vino o la cerveza. Recibimos también adultos en visitas ordinarias, que solemos hacer algún sábado al mes, y a raíz de todo esto, nosotros estamos acercando lo que tiene que ver la arqueología de Canarias, en concreto, como ya dije anteriormente, la de La Fortaleza, pero que nos sirve para entender todo el territorio indígena de la isla de Gran Canaria. Actualmente, lo que estamos desarrollando de manera mucho más potente aquí en La Fortaleza es un proyecto educativo con el CEIP Santa Lucía, en concreto, con el tercer ciclo educativo, que serían quinto y sexto de primaria, son unos 14 alumnos y alumnas, y nosotros hemos organizado una serie de actividades cada mes, de tal manera que ellos vienen al centro o vienen al yacimiento, lo visitan, lo recorren, aportan sus ideas, ellos reflexionan, hacemos otro tipo de talleres también aquí con ellos, hemos hecho también algún que otro taller de gafas de realidad virtual, un recorrido virtual por el yacimiento. Ahora, próximamente, tenemos planeado hacer una excavación, una simulación de excavación, donde ellos lleven también un diario de excavación, entre otras cosas, que luego todo eso se vierta en el centro, en un registro de materiales de lo que ellos han excavado, para que ese último paso sea que ellos presenten toda esta información que han recogido, lo que han aprendido del yacimiento a sus familias. De tal manera que, al final, estos alumnos y alumnas del CEIP Santa Lucía, que forman parte directa de todo este paisaje, de todo este territorio, se sientan parte del lugar en el que viven y puedan de esa manera también transmitir. Claro, si ellos transmiten, si ellos conocen, al final esto se conserva mucho mejor, porque al final, si el futuro no se preocupa por el pasado, pues el pasado ahí queda, no hay más. A lo largo de estos 6-7 años, han pasado por aquí aproximadamente unos 7.000 escolares, esto sin contar, obviamente, a las visitas de adultos. En estos últimos 3 meses, de octubre, noviembre y diciembre de 2022, pues han pasado casi 1.000 escolares y preveemos que para este curso completo escolar pasen alrededor de 3.500. Vuelvo y repito que esto, obviamente, sin contar con todas las visitas de adultos. Normalmente, cuando me acerco más a esas opiniones que tienen los adultos sobre la historia de Canarias, me encuentro con una generalización indebida y es que ellos comentan mucho que los alumnos, el alumnado, los estudiantes jóvenes, no tienen ni idea de la historia de Canarias, no la estudian, no se acercan a ellos. Y digo generalización indebida porque yo soy partícipe de todo este alumnado que pasa por aquí prácticamente todos los días y que tienen conocimientos previos muy buenos. Aquí nos llega alumnado con unos conocimientos muy potentes y aportan muchísimo y sobre todo, y que es muy importante para nosotros, se van a casa con muchísima reflexión. Ellos llegan aquí con unos conocimientos previos, pero para nosotros lo importante es que estos conocimientos previos se los cuestionen también, a partir de ahí creen ellos mismos esas hipótesis, formulen distintas ideas y se vayan a casa con muchas inquietudes. Me encanta porque muchas veces cuando ellos y ellas vienen aquí al yacimiento siempre se marchan diciéndome bueno pues me encantaría volver con mi madre, con mi padre, con mi familia y me preguntan muchísimo y muy a menudo si ellos pueden venir aquí sin mí, si es posible poder acceder sin nadie que los acompañe, yo les digo que por supuesto y les hago muchísimo hincapié también de que estos lugares es de todas las personas y que si al final estas personas no se acercan y no lo mantienen vivo, se olvida y al final se termina por abandonar. Entonces la cosa es que siempre haya un flujo continuo de personas que nos aporten y nosotros también que les aportemos a ellos. Con el público adulto pues también encontramos otras cosas, igual que viene gente pues muy ansiosa de conocer pues viene otra que ya trae unos conocimientos muy previos que muchas veces les cuesta abandonar. Yo nunca formulo la guía de manera total como una verdad absoluta. Hay cosas que sí que sabemos que son un hecho y eso no se puede cuestionar, se puede pero hay cosas que sabemos sí o sí. Pero nos encanta que ellos entiendan que hay cosas que son completamente cuestionables y yo siempre lo comunico, lo que yo les voy a decir es una hipótesis pero por algo hay que empezar. Quizás ustedes vuelven dentro de un año, un año y medio, dos años y todo esto ha cambiado que es lo mágico de la historia y de la arqueología que no es estática, siempre está en movimiento y al final pues el trabajo de los arqueólogos y arqueólogas es lo que lo permite. Que esa es otra cuestión que trabajo mucho en las visitas y es que parece que la población está muy enemistada muchas veces y eso también de manera muy general con los arqueólogos. Los intuyen como personas que van a quitarles su patrimonio, sus restos arqueológicos que los hacen desaparecer pero que a veces destrozan los yacimientos arqueológicos y es importante que entendamos que la ciudadanía, toda, la que investiga todos los yacimientos arqueológicos y la que no, debe estar en continua relación para poder crecer y trabajar juntos porque nosotros los arqueólogos nos nutrimos de todo eso que nos da a la población y viceversa. Así es como terminamos creciendo. Bueno, la idea al final de hacer esta actividad final con los niños del CEIP Santa Lucía de que sean ellos los que acerquen este patrimonio de la fortaleza a sus familias es que justamente esa relación entre arqueólogos y ciudadanía se vea, se vea completamente. O sea, contamos con que niños que tienen entre 10 y 11 años sean capaces de acercar a personas adultas que muchas veces nosotros pues lo subestimamos, ¿no? Todo el conocimiento de una zona arqueológica. Al final estamos usando también el aprendizaje basado en servicios que esto también hay gracias al apoyo de César que es el director del colegio que defiende mucho este tipo de aprendizaje. La fortaleza es un yacimiento que se conoce desde el siglo XIX. La fortaleza se ubica, o estamos ahora en el sureste de Gran Canaria, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en el interior, una zona rural. Como decía, se conoce en el siglo XIX, Graubasa, René Bernot, pasan por aquí, recogen datos, recogen restos que van al Museo Canario, incluso muchos acá van en París, que se han localizado recientemente. Y tuvo ese flash en ese momento y después, digamos, durmió un poco el sueño de los justos. Tenemos que esperarnos otra vez a los años 70, 80 del pasado siglo, donde este yacimiento se vincula a la fortaleza a Ancite, ese último reducto de los indígenas de Gran Canaria, que se rinde el 29 de abril de 1483. Hoy en día nosotros ponemos en tela de juicio esa interpretación. Creemos que no hay datos suficientes para poder vincularlo. La documentación administrativa que se ha podido rescatar en estos años de trabajo nos ubica a Ancite en otro lugar. Pero eso no quita para que la fortaleza, en ese trabajo que hemos realizado, digamos, de investigación arqueológica constante, desde el año 2012 hasta la actualidad, nos haya mostrado un yacimiento que va mucho más allá de incluso lo que nosotros pensamos inicialmente. El yacimiento de la fortaleza realmente está compuesto por tres roques, es lo que conforma todo el BIC, que es el Tienda y Tierra Escultural. Ahora estamos en la fortaleza Grande, que quizás es el más destacado, porque es el que se puede visitar de forma sencilla. La fortaleza Llica, que está un poquito más al norte, y más al sur la fortaleza de abajo. Estos tres grandes roques, sobre todo el de la fortaleza, que es el más que hemos trabajado en estos últimos seis años de trabajo continuado de trabajo arqueológico, nos permiten definir un yacimiento que va mucho más allá del contexto arqueológico puntual, de la cueva, del poblado de Casas. Estamos hablando de un gran poblado que tiene una vigencia temporal de casi 1.100 años, creemos que puede tener un poco más, y que de alguna forma está reflejando todos los acontecimientos, fenómenos y cambios que se producen en la Gran Canaria prehispánica. Tenemos un primer momento donde hay enterramientos en cueva, hay viviendas en cueva, incluso almacenamiento. Tenemos un segundo gran momento donde se genera, se conforma un gran santuario en la cima, y un último momento, que al igual que pasa en el resto de la isla, que se llena de casas cruciformes, de ídolos, de pintaderas, también lo tenemos aquí. Entonces, nos permite de alguna forma ir con esos hitos históricos, conociendo no solamente la arqueología del lugar, sino de la isla. Y ese es quizás el gran beneficio que tiene la visita a la fortaleza, aparte de estar en el paisaje casi original, si estuviéramos las carreteras y las manchas blanquitas de las casas, el lugar donde vivía. Estamos mirando casi lo mismo, exceptuando la vegetación, que los indígenas y las indígenas del siglo VII, del siglo X o del siglo XII. Hay un gran trabajo detrás de todo este, un gran trabajo arqueológico. Tenemos casi, ahora mismo tendremos casi alrededor de 80 adaptaciones que nos permiten aseverar la interpretación que le damos a las partes, a los recorridos que hacemos. Esa riqueza cronológica también la tenemos en la riqueza material. Tenemos un gran poblado de casas, tenemos cuevas que enseñar, tenemos monumentos funerarios, tenemos grabados, tenemos cuevas con pintura. Entonces, permiten que el visitante tenga una idea muy, muy completa de cómo era el mundo indígena en toda su evolución. Como decía, esto es fruto de un trabajo solidario y colaborativo de diferentes administraciones públicas. Aquí el Cabildo de Gran Canaria ha invertido mucho en lo que es los trabajos arqueológicos. Aquí la Dirección General de Patrimonio Cultural ha ayudado, colaborado también muchísimo con todo el tema de analítica, ayuda a la investigación y el Ayuntamiento cumple su parte con todo el tema de difusión y demás que es el museo. Entonces, esa colaboración a tres bandas ha permitido generar un modelo híbrido entre lo público y lo privado, nosotros no dejamos de ser una empresa, que permite que la difusión o que pivote todo, todo el trabajo entre la investigación y la difusión. Es decir, no tenemos que esperar, como muchas veces, y es lo apropiado también, que salgan artículos de investigación, artículos que se publican en revistas de cierto impacto, de cierta importancia. No esperamos a eso, sino que directamente ya estamos montando exposiciones, montando visitas, montando guías, pequeños libros, artículos, que permite que todo el mundo, como digo que mi madre pueda entender lo que hace su hijo, entienda lo que es la fortaleza y la importancia que tiene la fortaleza y el porqué de su conservación. Al respecto de su conservación, creemos básico y casi la piedra angular el trabajo con los escolares y la guía. Toda persona que nos llega y sale contento de una guía, sea un escolar o sea una ciudadana o un ciudadano, es posiblemente una persona que va a defender el yacimiento de futuras agresiones, y eso es importante, porque es mejor educar que colocar vallas. Es un trabajo más lento, mucho más costoso, pero mucho más enriquecedor a la larga. La estrategia que hemos planteado en la fortaleza es basarnos, como digo, en la visita guiada y una visita que se enriquece, por eso, por la calidad y la cantidad de datos que tenemos al respecto. El trabajo que hacemos en la fortaleza, quizás es un ejemplo de cómo la difusión o la divulgación en abierto, sin miedo de esperar a que estemos en un espacio, digamos, más o menos concreto y acotado, ha permitido la revaloración del espacio, no solamente para la comunidad que le gusta el arqueológico, sino para la propia zona en la que estamos insertos. Sabemos, porque nos lo comentan, que la gente que viene aquí, pues también acaba comiendo, de alguna forma acaba comiendo en el bar de aquí arriba de la zona, o los bares, acaba quedándose, con lo cual estamos dentro del circuito, digamos, de la economía circular, la economía sur. Eso no quita que se puedan hacer mayores esfuerzos por divulgar, difundir los valores, siempre y cuando eso no vaya en menoscabo, evidentemente, del lugar que se quiere trabajar. No tenemos la suerte que, como trabajamos en estrella connivencia con el ayuntamiento y tenemos cierta libertad, pues somos los que ponemos los parámetros de qué decimos y qué no decimos y en qué tiempo lo decimos. Es verdad que tenemos una excavación, la documentamos exquisitamente, no solamente a nivel de arqueología, sino de difusión, pensando esto va para redes sociales, esto para un pequeño, una pastilla de visual para colocarla después en redes o pasársela al ayuntamiento. Y a lo mejor no lo hacemos en directo porque no queremos o tenemos un poco de miedo, pero sí se hace a posteriori, una semana después, no tenemos que esperar un año. Queremos que, si queremos que la gente esté concienciada y nos apoyen en el trabajo arqueológico y patrimonial diario, lo tenemos que tener de nuestro lado. Y la única forma es informándoles y siendo transparentes con lo que hacemos. Porque si no nos va a pasar una cosa que creo que está pasando, que es que hay mucho bulo, se mantienen ideas, mitos que son totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque a veces no somos lo suficientemente rápidos en conectar con la gente y esos huecos los llenan las redes sociales con ideas que son erróneas, transversaciones, que la gente hace porque necesita saber y quiere saber. Entonces, si tenemos a la gente de nuestro lado, en vez de estar con la cerrazón de no comunicar, lo que hay que hacer es abrirnos a ellos, traducir todo ese conocimiento científico, que a veces es la tos y es, pero que se puede hacer, yo creo que todos estamos formados para ello, tendremos un montón de gente en que área lo tenemos muy sencillo para ganarlo y poder de alguna forma que cada de esas personas sea un defensor del patrimonio. Gracias. 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 Gracias.